Hola a todos, bienvenidos a Otros Juanchotos. El día de hoy vamos a hacer otra receta casera. Vamos a hacer berenjenas a la parmesana. ¿Qué requerimos para nuestra receta? Dos berenjenas, un par de dientes de ajo, alpaca fresca, un tarro de tomate, si no tienen tomate, es simplemente unos 4 o 5 tomates chontos o tomates larga vida, queso parmesano del que ustedes tengan aproximadamente entre 40 y 50 grados, sal, pasta de tomate y agua con aproximadamente una y media cucharada de sal. Vamos a cocinar y ya nos vemos. Una de las dudas y de los miedos más comunes cuando estamos haciendo berenjenas es cómo le quitamos la acidez. Y es muy importante tener en cuenta que una vez las empezamos a pelar, en este caso para esta receta las vamos a pelar, perdón, a picar de esta forma. Más o menos de unos 3 a 5 milímetros de largo y las vamos a introducir en agua con sal. Esto nos va a ayudar a quitarles toda la acidez de la berenjena. ¿Cuánto tiempo? Más o menos las dejamos unos 10 minuticos ahí para que se les vaya la acidez. Y así las vamos dejando. Las dejamos unos 5 minuticos por un lado y después, miren acá, les vamos dando la vuelta. Vamos a hacer la salsa de las berenjenas al parmesano. Vamos a hacer una salsa estilo napolitano. ¿Cómo la aprendí a hacer yo? Es un estilo simple, es un estilo que aprendí en la vida. Me lo enseñaron en algún momento en una miniclase que hice, pero también cuando uno va a Italia empiezas a ver mucho esos sabores. Esos sabores muy de alpaca, de tomate y se sienten mucho en casi todas las preparaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una ollita, le echamos un poco de aceite de oliva. Yo cogí los dos dientes de ajo y los piqué. Si tienen pasta de ajo, chévere. Los voy a dejar 5, perdóname, 10 a 20 segundos que salteen un poco. Creo que un poco más, unos 30 segundos que salteen. Que se pegue el ajo. Y aquí tengo unas hojas de albahaca, vean, las corté. ¿Qué voy a hacer? Las voy a romper por la mitad, para que suelten todo el sabor de la albahaca para ahorita aplicárselas. Vean, yo cogí el tomate que venía en la lata y lo piqué todo. Pero si ustedes tienen tomate ya picado, mejor. O tienen ya pasta de tomate hecha, pero pues ojalá tomates italianos de la lata. Y adicionalmente a eso, voy a coger un paquetico de pasta de tomate y le voy a echar aproximadamente unos 150 gramos. Y sobre eso, le voy a echar la albahaca, para que suelte todo su sabor. Y una media cucharadita de sal. Si ven que nos hace falta más tomate, pues simplemente le agregan más tomate ya. Como les dije, yo trato de hacer una receta simple, por eso utilizamos una lata que pueden conseguir en cualquier lugar. Hoy, por ejemplo, en los supermercados más baratos de Colombia pueden conseguir este tipo de lata. Y son italianos, además. Pero la idea, ¿cuál es? Como siempre les digo, la idea es que no se enreden, que traten de hacer la receta siempre fácil y que, como siempre les digo, la hagan, que es lo más importante de todo. Y a veces uno piensa que hay recetas muy complicadas como esta, y pues de pronto no queda tal cual como la receta italiana, pero es una receta que no puede ser fácil en la taza. Entonces, acá la dejamos hervir un poquito y ya nos vemos. Bueno, nuestra pasta de tomate ya está lista. Simplemente ya la dejamos calentar un fratico, que los ingredientes se puedan mezclar. La dejamos aquí a un ladito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estoy calentando una parrilla para cocinar un poquito las berenjenas. La idea, ¿cuál es? Meterlas en la parrilla y que se doren un poquito por cada uno de los lados. Estamos esperando a que se caliente. La puse un fuego bien alto para que se caliente. Bueno, ya tenemos nuestra parrilla caliente y ponemos las berenjenas. Vamos a ponerlo. Son más o menos por ahí un minuto y medio, dos minutos por cada lado. Bueno, en esta parrilla que tengo, me caben las dos berenjenas que he tenido. Yo finalmente solamente hice una grande de las dos que he tenido, porque al final iba solamente a comer dos personas. Pero esta receta les da para las cuatro personas, para unas más o menos unas dos berenjenas. Bueno, una vez ya vean que están un poco asadas sus berenjenas, miren cómo quedan por un lado, le van dando la vuelta. Las más pequeñitas pues se hacen más rápido y le van dando la vuelta a todas las berenjenas. Una vez tenemos nuestras berenjenas ya listas, procedemos a servirlas, más o menos son de que ya tres o cuatro o cinco porciones pequeñas por cada plato. Les echamos la salsa o la pasta de tomate, la que preparamos. Y procedemos a echarles el queso parmesano que tengamos. Y con esto nos vamos cinco minutitos en un horno. Yo tengo un horno pequeño listo al máximo. Echemos un poquito más para acá. Esto que cae por su lado, echemoslo para acá. Y va para el horno. Entre cinco o cuatro minutitos dependiendo de la temperatura del horno. Yo lo tengo más o menos a unos 250 grados centígrados. Las voy a dejar cinco minutitos para que derrita el parmesano. Ya los vemos. Y así es como quedan nuestras berenjenas a la parmesana. Un plato delicioso, súper nutritivo, súper fácil de hacer. De verdad, muy muy rico. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. Gracias por seguirme. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos luego. Chao.